¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Emilia Mernes no pudo evitar derramar algunas lágrimas en su reencuentro con los del espacio, recordando cómo se formó el grupo y cómo un robo marcó el cierre de su estadía en la casa donde se formó su gran amistad. Por eso hoy te presentamos, Emilia Mernes rompe en llanto y recuerda el día en que asaltaron la casa de los del espacio. Fue durante el documental y el detrás de cámaras del videoclip de los del espacio, donde se le quebró la voz a Emilia Mernes al recordar sus días junto a los chicos y cómo todos han crecido en sus respectivas carreras musicales. Yo estoy muy agradecida, o sea, yo hablo y me emociona porque siento que cada uno de ellos a mí me cambió la vida, dice Emilia tratando de contener las lágrimas. Yo estoy muy agradecida, o sea, yo hablo y me emociona porque siento que cada uno de ellos a mí me cambió la vida. Agregando, perdón, es que me emociona porque los veo a todos tan, que les va tan bien, que son chicos trabajadores y que se sacrifican y me traen muchos recuerdos muy lindos. Perdón, que me emociona porque los veo a todos tan, que les va tan bien y que son chicos trabajadores. Aunque la cantante también dio a conocer que no todo fue color de rosa. Y es que Rusher, FM, Katia, Willit fueron robados. Fue muy triste porque, no sé si contaron esto, pero les robaron. Comentó Emilia. Fue muy, fue muy triste porque, no sé si contaron esto, pero les robaron. A lo que Rusher expresó, lo del robo. Obviamente fue un garrón, una paja para todos. Lo del robo, obviamente fue un garrón, una paja para todos. Tras esto, Emilia confiesa que en realidad la culpa la tuvieron los chicos. El tema es que también los chicos se regalaron porque dejaban los autos afuera. Las puertas abiertas, no cerraban con llave. El tema es que los chicos también se regalaron porque... Te digo que dejaron los autos afuera, las puertas abiertas. Destacó Mernes mientras que Mauro concordó. Expresando, era lógico que iba a pasar. Nos sorprendió que no nos haya pasado antes. Nosotros no estábamos igual. Nos sorprendió que no nos haya pasado antes. Pero bueno, la casa esa que nos entraron a robar, nosotros no estábamos igual. Nosotros estábamos en otro lado. Aunque Rusher reconoció que fue un momento triste debido a que el día en que les robaron fue el mismo día en que todos ya habían decidido dejar la casa y continuar con sus vidas. Fue tristísimo. Yo tenía el cuarto hecho... Lee también. Aparte de que ya era triste mudarnos y cambiar de vida, fue mucho más triste el contexto. Pero por algo pasan las cosas. Fue tristísimo porque aparte el contexto era choto. Nos entraron a robar, yo tenía el cuarto hecho... El Lee también le robaron las cosas. Comentó Tomás. Por lo que Lee agregó, ese mismo día ya todos dejamos la casa. Ese mismo día ya todos dejamos la casa. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!